Hola, bienvenidos al canal de Proyecto Ángel, donde atenderás muchas cosas nuevas e interesantes. Continuamos. Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos sean a un nuevo video en este canal. Bueno compañeros, en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo descargar los paquetes de sonidos del lector Gieswo en el servidor que tiene este lector. También les voy a enseñar cómo extraer y dónde hay que colocar los paquetes de sonidos que nos comparten desde Whatsapp. Bueno, yo sé que muchos compañeros ya tienen idea de esto, pero hay algunos compañeros que no saben, no tienen idea de cómo hacer esto. Y pues por esta razón quiero subir este video al canal porque también me lo han pedido algunos compañeros. Bueno, vamos a empezar compañeros, vamos a hacer el menú del lector que es una L en la pantalla. Perfecto, aquí vamos a buscar la opción que dice configuración de Gieswo. Le vamos a dar doble toque. Perfecto, aquí vamos a buscar una opción que dice descargar recursos adicionales. Descargar recursos adicionales. Aquí está, ustedes pueden ir haciendo flick hacia la derecha para encontrar esta opción. Yo ya sé más o menos dónde está y pues para no hacer tan largo el video le voy a dar de una vez. Le vamos a dar doble toque. Descargar recursos adicionales. Perfecto, aquí vamos a buscar la opción que dice descargar, no, aquí donde dice temas de sonidos. Sí, vamos a buscar la opción. Temas de sonidos. Aquí está, temas de sonidos. Le vamos a dar doble toque. Temas de sonidos. Perfecto. Aquí nos van a aparecer una gran variedad de paquetes de sonidos que han subido los compañeros que hacen los temas de sonidos. Aquí, como pueden ver, hay un montón de temas de sonidos y pues son muy buenos. Bueno, aquí vamos a descargar este. Le vamos a dar doble toque. Perfecto. Le vamos a dar en aceptar. Nueva notificación de Jesús o importador con éxito. Perfecto. Aquí ya nos descargó el paquete de sonidos. Ahora, al descargar un paquete de sonidos, nos va a mandar en la opción que dice temas de sonido. Aquí también está para subir y bajarle el volumen al sonido del lector. Aquí vamos a buscar la opción que dice temas de sonido. Volumen del tema de sonidos. Temas de sonido. Aquí está, temas de sonido. Le vamos a dar doble toque. Temas de sonido cancelar. Aquí vamos a tener todas las carpetas de sonidos que tenemos. Aquí está el paquete de sonido que descargamos. Le vamos a dar doble toque. Revisado. Revisación de sonido y vibración. Perfecto. Aquí ya estaría el paquete de sonido activo. A2TNJ. Vibración. A2TNJ. Vibración. Intensidad de vibración. A2TNJ. De hecho este paquete de sonidos es muy bueno. Y bueno pues esto sería para descargar los paquetes de sonidos desde el servidor de este lector. Ahora vamos a pasar a la siguiente manera que es colocar los temas de sonidos que nos comparten desde Whatsapp. Yo voy a ir a mis archivos. Aplicaciones recientes. Mis archivos. Aquí está. Mis archivos. Bueno. En el caso de ustedes les van a compartir los paquetes en archivo zip y archivo RAR. Bueno lo que van a hacer van a ir a buscar la carpeta de Whatsapp en el almacenamiento interno de nuestro teléfono. Van a entrar a esa carpeta de Whatsapp y van a buscar la carpeta media. Le van a dar doble toque. Van a entrar a la carpeta Whatsapp document. Y ahí les van a aparecer todos los archivos que han descargado desde Whatsapp. Incluyendo los paquetes de sonidos que se les comparte desde ahí. Nueva notificación. Bueno. Yo ya tengo un paquete de sonidos aquí que me lo compartió el compañero Alexander Versalles. Saludos para el compañero. Bueno. Aquí ya tengo. Nueva oficina. ZK. IP93. 16. K. 28. De mayo a 4. 45. Nueva notificación. Le voy a dar doble toque. Le vamos a dar doble toque al archivo. Y se va a procesar. Perfecto. Preparando. Cancelar. Yo tengo un celular Samsung. El teléfono ya trae integrado la opción para extraer los archivos sin necesidad de instalar otra aplicación. Bueno. En caso de que tengan un celular fuera de esta marca. Ustedes van a utilizar la aplicación que ustedes utilizan para extraer los archivos. Yo le voy a dar en extraer. Extraer botón. Lista. Le voy a dar doble toque. Extraer preparando. Cancelar. Perfecto. Ya se extrajo la carpeta. Ahora lo que vamos a hacer. Carpeta. Vamos a hacerle pulsación prolongada sobre la carpeta. Perfecto. Ahora vamos a buscar la opción que dice. Más opciones. Más opciones. Esto va a depender del teléfono que tengan ustedes. Va a depender. Y pues les va a colocar la opción de mover la carpeta. Yo le voy a dar aquí en más opciones. Voy a buscar la opción que dice mover. Aquí está. Le voy a dar doble toque. Mis archivos. Mis archivos. Perfecto. Aquí vamos a ir en el almacenamiento interno de nuestro teléfono. Almacenamiento interno 34.74. Le vamos a dar doble toque. Perfecto. Aquí vamos a buscar entre todas las carpetas que tenemos en la raíz del teléfono. Vamos a buscar una carpeta sin nombre. Esa carpeta es la carpeta del lector Giespo. Bueno, esta carpeta sí tiene nombre, pero el nombre está en chino y los sintetizadores de voz que estamos utilizando no nos verbalizan este nombre porque está en chino. Bueno, vamos a buscar esa carpeta. Bueno, vamos a buscar esa carpeta. Se posiciona, perdón, más abajo. Así que vamos a ir a buscar esa carpeta. Vamos a buscar esa carpeta. Aquí está. Solamente dice carpeta. Cuando encontremos esta carpeta, le vamos a dar doble toque. Perfecto. Dentro de esta carpeta, vamos a buscar una carpeta que se llama sonidos. Carpeta, carpeta, herramienta, carpeta, plugin, carpeta, recurso, carpeta, sonidos, pulsar las veces para ir a sonidos. Le vamos a dar doble toque a la carpeta sonidos. Perfecto. Aquí están todas las carpetas que tengamos, todos los paquetes de sonidos, incluyendo las carpetas que nosotros descarguemos desde el servidor de este lector. Carpeta. Aquí vamos a buscar la opción que dice release. Realiz. Aquí está, release o realizado. Le vamos a dar doble toque para pegar la carpeta. Cancelar. Perfecto. Aquí ya estaría el paquete de sonido dentro del sonido del lector GESWO. Aplicaciones recientes. Configuración de sonido y vibración. Muy bien. Aplicaciones recientes. Voy a cerrar todo esto. Se va a todo botón. Se descarta. Para que ustedes se den cuenta como activar los sonidos. Ahora, vamos a hacer el menú de nuevo. Menú de editar cancelar más. Perfecto. Aquí vamos a entrar en configuración de GESWO. Configuración de GESWO. Otra vez. GESWO. Y vamos a buscar la opción que dice configuración de sonido y vibración. Configuración de texto voz. Configuración de sonido y vibración. Nueva notificación de voz. Le vamos a dar doble toque aquí. Configuración de sonido y vibración. Perfecto. Y aquí vamos a buscar la opción que dice temas de sonido. Aquí está. Le vamos a dar doble toque. Temas de sonido cancelar. Perfecto. Aquí nos aparecen todos los sonidos. Todas las carpetas que tengamos. Vamos a buscar la carpeta. Que nosotros pegamos aquí. Aquí está. Tema oficina. Le vamos a dar doble toque a la carpeta. Configuración de sonido y vibración. Perfecto. Ya vamos a tener el sonido funcionando. Perfecto compañeros. Así de fácil es colocar los sonidos al igual descargarlos desde el servidor de este lector. Bien compañeros. Esto sería todo lo que tengo que explicarles. Espero y hayan entendido. Nueva notificación. Y que puedan colocar sus sonidos. Y también descargarlos desde el servidor de este lector. Ahora antes de irme. Quiero dejarles un enlace en la descripción de este video. El enlace es del grupo en Whatsapp de este lector. El grupo se llama Jesuo Solo Español. Ahí pueden entrar. Son muy bienvenidos. Ahí podrán consultar sus dudas. Algún problema que tengan con el lector. Ahí se les van a dar la respuesta que buscan. Bueno compañeros. Cuando ustedes entran al grupito. Ustedes se reportan. Se presentan. Y pues ahí normal en el grupo. Ahí son todos bienvenidos. Y pues bueno compañero. Esto sería todo. Un saludo para todos ustedes. Y recuerden si les ha gustado el video. Pueden dejar su me gusta. Pueden comentar también. Y pues les invito a que se suscriban a este canal. Para estar al pendiente de los videos que subo. Les invito a activar la campanita de notificaciones. Bien compañeros. Espero que se encuentren muy bien de salud. Y pues me despido. Nos vemos en un siguiente video. Pantalla apagada.